Hola chicas y chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un videíto de información que se va a tratar de cómo arreglar tu Cuting Compact 32. El problema que tenía mi Cuting es que no preparaba una taza de café, lo cual significa es que no fluía el agua. Como pueden observar aquí, el botón de encendido tiene luz verde incluyendo los botones de preparación. Lo primero que estaremos haciendo es desconectar la Cuting del tomacorriente y estaremos levantando la tapadera como si fuéramos a poner la copa desechable. Vamos a estar presionando estos dos seguros que les estoy señalando. Esto nos facilitará quitar la tapadera celeste. Una vez quitando la tapadera podrán observar la manguera donde debe fluir el agua. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es desconectar la manguera apartando los dos seguros que les estoy mostrando. Una vez desconectando la manguera vamos a estar extrayendo algunas partes pequeñas que al final del video verán el orden de cómo van colocadas. Y como pueden ver llegamos al problema y solo estarán necesitando un palito de madera en mi caso o un clip y tratar de sacar todo el residuo de café que impide que el agua pase. Y aquí les estaré dejando el orden de los empaques que sacaron. ¡Gracias! 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 Y listo! ¡El problema ha sido solucionado! Mi quiero un compacte está listo para preparar café. Si este video te fue de mucha ayuda te invito a que te suscribas a mi canal, comentes y le desme gusta. Así que nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias por ver!